Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Muchísimas gracias a todos por estar ahí Hoy tenemos un programa espectacular Atentos porque AMD aumentará su producción de cara al lanzamiento de Playstation 5 y Xbox Series X este año AMD ha anunciado que va a aumentar la producción de su shock Hablaremos de ello porque tenemos muchísima información Hablaremos de The Last of Us 2 que ya es gold Atentos porque el propio Neil Druckmann dice que ya ha vuelto a jugarlo de nuevo Y que ha vuelto a llorar con el final Tenemos nueva información sobre el EA Play Vamos a hablar de la beta cerrada de Valorant que aterriza hoy en Latinoamérica Y creo que os importa a muchos de vosotros Y sobre todo The Call of Duty Warzone Así que si estáis preparados estaremos hablando de esto durante los próximos 10 minutos Espero que reventéis el botón de like que ayuda muchísimo Y por cierto aquí en el primer enlace estamos ahora mismo en directo Así que me parece un montón que le deis cañita Así que nos ponemos en situación y hablamos de AMD que aumentará su producción Pues bueno de cara al lanzamiento de Playstation 5 y Xbox Series X Así que bueno esto es una noticia muy importante porque AMD ha anunciado que va a aumentar la producción de su shock Para que haya unidades de sobra de cara al lanzamiento final de año de las consolas Next Gen Durante los últimos meses hemos visto Hemos comprobado y leído diferentes rumores sobre la Next Gen de todo tipo Tanto de Playstation 5 como de Xbox Series X Aunque muchos de ellos se centraban en un eventual retraso del lanzamiento de ambas consolas Debido a las consecuencias del COVID-19 en las cadenas de producción del hardware Rumores que lógicamente han sido desmentidos como se ha ido informando por el paso del tiempo Se han desmentido hasta la saciedad tanto por Sony como por Microsoft Diciendo una y otra vez que el lanzamiento de sus consolas Next Gen se producirán este mismo año 2020 Y en esa corriente van precisamente las declaraciones de Lisa Lu Su principal responsable de AMD Que es la encargada de crear el corazón de ambas consolas Los shock en los que integrarán el procesador y la gráfica que portarán estas consolas Y de los que AMD va a comenzar a impulsar su producción Para apoyar el lanzamiento de Playstation 5 y de Xbox Series X a finales de año Las palabras concretas de Lisa Lu Tras presentar los buenos resultados financieros de AMD Durante el primer trimestre del año fueron las siguientes Esperamos que los ingresos semi-custom Se refiere a procesadores o productos fabricados a medida como estos Aumenten en el segundo trimestre Y tengan un gran peso durante la segunda mitad del año A medida que aumentamos la producción Para apoyar los lanzamientos navideños de las consolas Playstation 5 y Xbox Series X Recordad que tanto Playstation 5 como Xbox Series X utilizan un shock AMD Con un procesador con arquitectura Zen 2 y una gráfica RDNA 2 En el caso de Playstation 5 será de 8 núcleos a 3,5 GHz con frecuencia variable Y la gráfica alcanzará los 10,28 Teraflops con 36 Compute Units a 2,23 GHz También con frecuencia variable Por su parte Xbox Series X será sobre el papel más potente Gracias a un procesador de 8 núcleos a 3,8 GHz Y a una gráfica que alcanzará los 12 Teraflops Gracias a sus 52 Compute Units a 1,8 GHz Lo que está claro es que esta semana Recordemos el 7 de mayo Tenemos ese evento online Inside Xbox Que tendrá lugar a las 5 de la tarde hora española En los que Microsoft presentará Algunos de los juegos fifth party Que estarán presentes en su consola de próxima generación Mientras Que los juegos fifth party Como Halo Infinite Se presentarán en otro evento Que tendrá lugar en verano Y habrá que estar atentos a todo lo que salga Ya sabéis que nosotros vamos a hacer ese directo el jueves En Twitch Como todos los días por supuesto Pero centrado en este evento exclusivo de AMD Que bueno ahora que ya sabemos que acelera su producción De cara a Playstation 5 y Xbox Series X Pues bueno acelera todo esto Y espera un incremento en sus ingresos Durante la segunda mitad del año Así que más claro del agua La verdad es que es una gran noticia Ahora hablamos de The Last of Us 2 Que ya es Gold Neil Druckmann Director de The Last of Us 2 Ha anunciado que el desarrollo del juego Ha finalizado hoy Dice que no importa Lo que hayas visto o leído Nada es comparable A jugarlo de principio a fin Recordemos que The Last of Us 2 Ya está terminado El desarrollo acaba de culminar Tal y como ha anunciado el propio Neil Druckmann En un vídeo publicado en su cuento oficial de Gautilock en Instagram Y lo dice claro Tendría que ser un día de celebración De diversión en la oficina Bebiendo algo y tomando tarta Pero estamos encerrados en nuestras casas Hace una semana La propia Sony confirmaba Que The Last of Us 2 Saldrá a la venta el próximo 19 de junio Después de que Después de que Se retrasase indefinidamente Por motivos logísticos Relacionados con el COVID Cuando se anunció el retraso del juego Naughty Dog lanzó un comunicado Explicando que esa decisión No estaba en manos de ellos Y no se debía a una Que no se debía a una mala gestión de desarrollo Que el juego estaba en sus fases finales de producción Y que lanzarlo más tarde Solo era una consecuencia Básicamente de restricciones logísticas Provocadas por el COVID-19 Neil Druckmann Ahora asegura en un vídeo Que podéis ver en la fuente de descripción Que los jugadores se encontrarán Con una experiencia única Cuando por fin puedan tenerlo en sus manos Dice que acaba de pasárselo por última vez Y que ha acabado llorando al final Lo dice visiblemente emocionado También tranquiliza a la comunidad Con respecto a los spoilers Que hayan podido comerse Recordemos A raíz de esas Filtraciones aparecidas en internet Hace unos días Que por cierto Se pueden evitar Como ya os dije Y no importa lo que hayas visto Oído o leído Nada es comparable A jugarlo de principio a fin A razón de todo esto También agradecer A los mensajes de apoyo Recibidos durante estos tiempos difíciles El director No deja de aprovechar el vídeo Para acordarse del equipo de desarrollo Que ha hecho posible el juego Y lo dice claro Quería aprovechar este momento Para felicitar al equipo Por haber colaborado En el juego más ambicioso Que hemos hecho nunca Y añade que Sé que lo ha dicho muchas veces Pero Lo veréis cuando lo tengáis En vuestras manos Veréis el cuidado Que hemos puesto en cada detalle Cada diseño de niveles Hasta las mecánicas Cómo funciona el juego gráficamente La ambientación La dirección de arte Los personajes La historia El diseño de audio La banda sonora La banda sonora Es increíble Santiago Laya Sin más O sea que Es increíble Y ahora cambiamos de turno Y la propia EA Confirma el EA Play Live 2020 Un evento digital Con todas las novedades de EA Electronic Arts ha anunciado Que celebrará su evento digital El 11 de junio Promete primicias mundiales Noticias y más novedades Sobre sus videojuegos Y proyectos EA ha anunciado Que el próximo 11 de junio Tendrá lugar el EA Play Live Su evento digital De presentación La compañía ha publicado Un video t-shirt En las redes sociales Notificando el día y la hora En España Tendremos que esperar Hasta la 1 de la madrugada Del viernes 12 de junio Hora Peninsular Para poder conectarnos Al streaming Y recibir la información De la compañía Así que Haremos directo A la 1 de la madrugada Si no nos echan los vecinos Como última vez Yo os contaré Por el momento No he dado ninguna pista Acerca de los posibles anuncios Que pueda llegar a realizar En este evento digital En el video Que vemos Pues consiste en una serie De frases en blanco Sobre el fondo rojo El típico corporativo De EA Y prometen Primicias mundiales Novedades Y mucho más Dejándonos todo A la imaginación De los fans Un verano Muy extraño Con muchos eventos digitales Este año Por razones obvias Que se desprenden De la actual crisis global Provocada por la pandemia Del COVID-19 No se llevará a cabo La celebración Del E3 2020 Es por eso Que muchas compañías Están optando Por sus propios eventos digitales Como estáis viendo Estos vienen a sustituir Las tradicionales presentaciones Del Convention Center En Los Ángeles Y Electronic Arts Están las primeras En anunciar Su propia Conferencia Siguiendo los pasos De Microsoft Que hace unos días Confirmó Que esta semana Mostrarían por primera vez Xbox Series X En funcionamiento Por otra parte El evento masivo Que vendrá a sustituir El E3 Tiene nombre propio Se llama Summer Game Fest Dirigido por Geoff Cagley A la cabeza Que se reunirá A las principales Industrias Del videojuego Se celebrará En Twitch Youtube Mixer Twitter Facebook Y allí Van a contarnos Sus novedades 2K Activision Bandai Nancobetes Dapp Blizzard Magic The Player Red Digital Extreme Microsoft Private Division Riot Games Sony Steam Square Enix Y Warner Bros Casi nada También la propia E Ha confirmado su asistencia A ese evento Que no se lo quiere perder Tampoco Una tonta Tienes un poco de evento Pero tampoco se lo puede perder Se lo quiere perder Y atentos Porque Gran noticia Para los latinoamericanos Que me lo estáis Preguntando mucho La beta cerrada De Valorant Aterriza hoy En latinoamérica Brasil y Corea Riot Games Ya tiene sus servidores listos Para acoger a los jugadores De varias nuevas regiones En la beta cerrada De Valorant Y los drops Ahora también Van a caer Para la gente De estos países Colombia Perú Y México Chile Argentina Brasil Y Corea del Sur De momento Estos son los países Donde podrás conseguir el drop Viendo streamings De Valorant Así que Ya sabéis Mucha suerte a todos Y por último Vamos a hablar un poquito De Las novedades Que va a recibir Color Duty Modern Warfare Que esta semana Pues básicamente llega El modo tradicional Con demolición El cual se combina Buscar y destruir Con los modos de respawn Y el modo Gone Game Reload Que es una moneda De juego de armas Donde Todos son armas De proyectos Y en el Warzone Pues el modo botín Tiene Blood Money En el que los jugadores Recibirán más dinero Al eliminar enemigos Gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao